Una reapertura gradual. Colombia comenzó a abrir el miércoles sus fronteras fluviales y terrestres con Venezuela, que estaban cerradas desde marzo de 2020. La medida se había tomado para intentar contener la pandemia de coronavirus días después de que se registrara el primer contagio en el país. El 19 de mayo, el gobierno de Iván Duque reabrió los pasos que lo conectan con Panamá, Perú, Brasil y Ecuador, también cerrados para evitar la propagación de la enfermedad. Pero Venezuela había quedado inicialmente excluida de esa lista. El presidente venezolano Nicolás Maduro se opuso la semana pasada a una eventual reapertura unilateral de la frontera por parte de Colombia. Ambos países rompieron relaciones diplomáticas en febrero de 2019, después de que Duque reconociera al opositor Juan Guaidó como presidente encargado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.